Hola, en este pequeño vídeo te voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Antes de comenzar con lo que es el curso, el tratamiento, el paso a paso, quiero que te quede muy claro por qué se forma el trastorno obsesivo compulsivo o qué es lo que crea este trastorno de ansiedad. Entonces, lo primero que has de saber es que el trastorno obsesivo compulsivo, como acabo de comentar, es un trastorno de ansiedad formado, como su nombre indica, por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos recurrentes que aparecen de forma involuntaria y automática en la mente del paciente creándole mucha angustia y mucha ansiedad. Normalmente estos pensamientos son negativos y pueden tener que ver con infinidad de cosas. Son pensamientos que generan angustia y malestar, con lo cual el paciente se siente en la obligación de realizar algo, hacer alguna conducta o poner otro pensamiento que disminuya la ansiedad que le crea la obsesión. ¿Qué es lo que hace el paciente para sentirse mejor? Sería la segunda parte del trastorno, serían las compulsiones o rituales. Son conductas que se pueden ver o incluso que no son muy visibles a simple vista y le sirven a la persona para reducir ese malestar que le provoca la obsesión. Por ejemplo, si la obsesión es me voy a contaminar si toco este pomo de la puerta, su compulsión sería directamente no tocar el pomo, tocarlo muy despacio con dos dedos o tocarlo y luego lavarse las manos 5 o 6 veces o las veces que el paciente crea necesarias para reducir su ansiedad. Entonces, como puedes ver, la ansiedad aparece de forma muy fuerte cuando le viene el pensamiento negativo a la cabeza al paciente y a partir de ahí la persona necesita realizar cualquier conducta que disminuya ese malestar de la mayor forma posible o de la forma más rápida. Existen muchísimos tipos de trastornos obsesivo-compulsivos. El ejemplo que te he puesto serían los que se lavan mucho ante esa idea obsesiva de contaminarse, de estar muy sucio, de contagiarse de alguna enfermedad. Luego tenemos también obsesiones y compulsiones que a lo mejor no están muy relacionadas. Por ejemplo, ante la obsesión de si mis padres cogen el coche tendrán un accidente y morirán, es un pensamiento que puede venir de forma muy recurrente a la mente de la persona, esa persona para reducir su ansiedad realizará una compulsión que puede que sea, por ejemplo, encender y apagar una luz 5 veces o llamar a su madre cada 2x3 cuando coge el coche para asegurarse de que no ha pasado nada. Entonces, puede ser que llame a su madre para ver que no ha pasado nada y eso tiene que ver con la obsesión, pero el hecho de encender o apagar la luz 5 veces no tiene nada que ver, digamos, con la obsesión. Entonces, como lo que te quiero decir es que no tiene por qué haber una relación exacta entre aquel pensamiento, imagen o recuerdo o fantasía que genera la ansiedad con aquella conducta que lo que pretende es reducir esa ansiedad. Te vas a encontrar con trastornos obsesivo-compulsivos que sí que tienen mucho que ver la obsesión y la compulsión y te encontrarás con otros que no tienen nada que ver. De todas formas, el tratamiento siempre va a seguir la misma base, va a ser siempre la misma raíz y se trataría todo más o menos de la misma forma. Si después de ver este vídeo te sientes identificado con este trastorno de ansiedad o incluso conoces a alguien que pueda estar sufriendo algo parecido, recuerda que estamos a tu disposición en migonsulta.es donde podrás informarte de cómo son nuestras terapias y podremos informarte de cualquier cosa que necesites. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.